de la provincia de Buenos Aires, el doctor Gustavo Ferrari, quien, según tengo entendido, va a recorrer la unidad penitenciaria número 11 de Valadero. El prefecto mayor Germán Ahumada es el director de la unidad penal de nuestra ciudad y lo tenemos en línea a través de tu radio para charlar con el Ahumada. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, a ver, ¿de qué se trata la visita de Ferrari en concreto? En concreto es una visita institucional. El ministro está realizando una recorrida por las distintas unidades penitenciarias y, bueno, esta vez viene para la ciudad de Valadero. ¿Es una especie de control? No, es más que nada para ver las actividades que se realizan acá, el funcionamiento, la dinámica. ¿Sabe qué conocimiento tiene sobre la unidad penitenciaria de Valadero, el ministro? Y el ministro tiene conocimiento de todas las unidades de lo que acontece. Habitualmente, es decir, tiene conocimiento acabado de cada una de las unidades. ¿Le parece? Sí, yo creo que sí. Sí, porque es el que determina las diferentes, o es el que marca, digamos, el camino a seguir de la institución en general. Y desde la asunción de Ferrari hasta ahora, ¿cuáles han sido esos lineamientos que se han marcado, por ejemplo? No, los lineamientos son más que nada los habituales, obviamente la seguridad y la resocialización del interno. Son dos cuestiones con las que nosotros trabajamos primordialmente, obviamente a través de la contención a nivel asegurativo y también, obviamente, por el tratamiento penitenciario, justamente para darle, por ahí, los elementos necesarios para una futura resocialización. Ajá. Es decir, hay que hablar en cierta medida de que, obviamente, alguna falla siempre existe y se trabaja para evitarla. Esa es la idea. Tratar, justamente, de trabajar en la seguridad, más allá de que esto es una unidad de régimen abierto, pero, bueno, también tendríamos, tenemos, justamente, que brindar la seguridad dentro de las posibilidades del establecimiento. ¿Cuántos internos hay actualmente? Bueno, 122 internos. ¿Dos? ¿22? Exactamente. A ver, ¿es una superpoblación esa o no? Tenemos, tenemos una superpoblación, como muchas de las unidades del servicio. ¿Y cómo se las arreglan para, digamos, atender a 220? ¿Qué capacidad tiene la unidad penitenciaria? La capacidad de 151 internos. ¿151 internos? Esa es la capacidad real, sí. ¿Y cómo hacen para, digamos, arreglárselas con casi un doble de población? Se tratan de generar espacios, se trata de crear plazas, justamente, para que los internos estén de la manera más cómoda, más allá del déficit que tenemos en cuanto a la cantidad o los lugares o las plazas. Ajá. ¿Y tuvo que incorporar personal, Ahumada? No, no, no. El personal, eso depende, justamente, del Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos, justamente, contar con nuevos integrantes, a no ser que, bueno, dé la orden del Ejecutivo, digamos, cuando se hace habitualmente el ingreso de personal. Pero imagino que ustedes sí pueden solicitar efectivos. Sí, sí, la solicitud, sí, se efectuó. Ajá. Sí. Porque uno piensa, con 222 internos, con una unidad penitenciaria preparada para 150, ¿cómo hacen para, digamos, dar seguridad entre el personal con el que usted cuenta? ¿Será un buen motivo para pedirle al Ministro de Justicia esta mañana? Sí, igualmente se intenta maximizar, justamente, con el personal que existe, maximizar los controles o la seguridad, tratar de brindar, justamente, con el personal que contamos, trabajar mucho en lo que es la seguridad y, bueno, y el tratamiento, lógicamente. Ajá. ¿Y los talleres, todo lo que se dicta, eso se realiza con normalidad? ¿Cómo se realiza? Sí, sí, se realiza con normalidad. Tenemos varios talleres, varios cursos, que justamente son los elementos con los que por ahí nosotros contamos para que ellos se reinsertan. Ajá. El taller y la parte, obviamente, la parte educativa, el primario, secundario, se están haciendo algunas gestiones para ver si podemos incorporar una carrera terciaria. ¿Una carrera terciaria? Sí, es la que se dicta acá, vamos a ver si podemos tener un nuevo diálogo con la carrera que se está dando de enfermería. Ajá. Esa es la idea, ver si podemos conseguir de que la gente por ahí de educación pueda haber un acercamiento, justamente, para tener un elemento más para brindar al tratamiento. Asimismo, está trabajando, por ejemplo, la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de los cursos de domótica, robótica, que se están dando ahora en este último tiempo, que se está comenzando a implementar, si bien es incipiente, pero se está tratando de justamente generar otros espacios, otras alternativas al tratamiento. Bueno, a la una de la tarde nosotros tenemos entendido que va a brindar una conferencia de prensa, o por lo menos va a llegar al despacho municipal. Usted, ¿a qué hora estaría arribando ahí a la unidad penitenciaria? No sabemos exactamente la hora, pero sabemos que la agenda es medio apretada del señor Ministro, pero tengo entendido que si alrededor de las 12 y pico una estaría en despacho de la señora Intendente, tengo entendido, y de ahí vendrían para acá, no sé exactamente qué tiempo estarán en la audiencia con la señora Intendente. Después sé que desde ahí vienen para acá. Bien. Ahumana, gracias por habernos atendido. Le dejo un saludo. No, igualmente. Gracias, Sim. La palabra del director de la unidad penitenciaria número 11 de Varadero, el prefecto mayor Germán Ahumada, confirmando entonces a la una de la tarde la llegada del Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Gustavo Ferrari.